Con un convivio entre los integrantes de las 19 asociaciones de desarrollo del distrito de Daniel Flores que forman parte de la Unión Zonal, celebraron el Día del Servidor Comunal. La intención era compartir y a la vez que participaran en una charla sobre temas legales, aclararán dudas y hasta un motivador les llevó un mensaje positivo. Bueno, todos los años celebramos el Día del Servidor Comunal. Para nosotros es muy importante que las asociaciones estén bien informadas a nivel administrativo y también es una forma de celebrar el trabajo comunal de todo un año. Bueno, son 19 y hoy justamente tenemos una invitada de honor, porque si Dios lo permite, el próximo 10 de noviembre se va a realizar la Asamblea Constituyente de lo que es la zona de la lucha. Entonces serían más o menos 20 asociaciones, tanto de desarrollo integral como específica. Esta actividad fue como un cierre de todo el proceso de este año, como el cierre anual de todas las actividades de capacitación e información de nuestros dirigentes comunales. La idea de hoy fue, bueno, tenemos invitada a la señora Jacqueline Campos de Dinadeco, de la parte legal de San José, en todo el tema de realización de asambleas. También más adelantito tenemos un motivador, justamente como para que los miembros de las juntas directivas se sientan motivados a seguir la gran labor comunal, que es muy desgastante a nivel anual, es mucho el trabajo que se realiza en cada comunidad para el bienestar, y como se dice, es integral, velamos por todo, desde caminos hasta si hay ayudas sociales o algo que realizar en las comunidades. Los dirigentes reconocen que trabajar unidos les permite generar mejores opciones. En el Instituto Daniel Flores hemos visto la diferencia al tener una unión zonal. Las asociaciones de desarrollo que forman parte de esta agrupación, que son 19 asociaciones de desarrollo, realmente para ellos y para todos se ha visto la diferencia a la hora de presentar un proyecto, de realizarse uno como grupo. De hecho, hoy tenemos acá cerca de 100 personas, que es lo importante para nosotros, porque aparte de estarles celebrando el Día del Servidor Comunal, es de suma importancia saber la fuerza que podemos tener, porque solos, como asociaciones, cada una de las asociaciones de desarrollo, cuesta mucho que se pueda mover, pero ya en 19 asociaciones, cualquier agrupación, cualquier institución gubernamental, que se pueda hacer más caso. Activamente estamos aquí representando la Asociación Integral de Daniel Flores Zabaleta, que es donde se encuentra este centro turístico. ¿Es la presidencia? No, no, ocupo el cargo de secretaria y estamos todos los compañeros de Junta Directiva compartiendo esta tarde hermosa, programada por la Unión Zonal del Distrito Daniel Flores, a quienes tenemos que reconocerle el gran esfuerzo organizativo que han tenido y cómo ellos se han preocupado y ocupado por promover procesos de capacitación permanente a los miembros de las asociaciones. En la Unión Zonal consideran importante que los dirigentes se capaciten. Este año nosotros lo que realizamos fueron muchas capacitaciones a nivel de orden legal, tanto libros, todos los libros que Inadeco nos está solicitando a cada organización, los pusimos al día. Hoy estamos con lo que es asamblea justamente para que se eviten problemas de que nos devuelvan alguna asociación, digamos, las actas de las asambleas. Realizamos también proyectos de, más que todo son informativos con el CONAVI, con la municipalidad cuando nos brinda el espacio. De esta manera se celebró el Día del Servidor Comunal.